Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si no se quieren perder este gran partido suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo amistoso tendremos Ya que el equipo de la América se enfrenta a las chivas en otro clásico nacional más Amigos este partido es amistoso y se va a jugar en Estados Unidos En cancha del estadio Dub Stadium Cracks en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de este gran partido Así que amigos vayan dejando su buen like Vayan suscribiéndose a este canal si no lo han hecho Y bueno este partido amistoso entre América y Chivas Se va a jugar el domingo 25 de septiembre Y da inicio en México a las 3 de la tarde Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano Va a dar inicio a la 1PM Cracks como recordaremos estos dos equipos América y Chivas se acaban de enfrentar la semana pasada En esta ocasión amigos se enfrentaron en cancha del estadio Azteca Y bueno el marcador terminó 2 a 1 en favor a la América Con un arbitraje polémico Y en esta ocasión amigos el equipo de Chivas Buscará darle la vuelta a la página Y sacar el triunfo en este clásico nacional amistoso Y bueno cracks el clásico nacional amistoso Entre América y Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN Canal 5 Y da inicio a las 3 de la tarde Hora de México O bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Cracks hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y sin más que llegar nos vemos por un próximo video No olvides dejar tu buen like